No tienes para donde hacerte Ya te iba a comprar un vasito de estos Dijiste en cuanto lo pagues No tienes para frente Le vas a empezar a cantar como clientas Hasta que le sirvas mi dinero No muñeco A mi me tratas como clientes de que cruzo esa puerta No señor A mi me dijiste Cuando tú Ella está consumiendo Ella está consumiendo ¿Cómo se le toma su bebida Que la cubrebocas ¿Para qué me pides Que yo traiga mi cubrebocas O por qué me haces la justificación Que acabas de tomar con pared Es evidente que no tienes una justificación lógica No tienes una justificación lógica Que acabas de tomar con pared Soy abogado Que acabas de tomar con pared Yo quiero tu café Te voy a recortar aparte ¿También qué? Por eso ¿Sabes cuánto iba a ser mi consumo? No, se te debería A tus jefes sí les importa A tus jefes sí les importa Porque ¿sabes cómo se llama mi compañía? Se llama Cuervo Tequila Cuervo Y a mí yo eso les exijo a mi gente Que vendan Que bueno ¿Qué te exige a ti tu gente? Que vendas Son ventas Por eso estás aquí para vender Ah, no estás haciendo el servicio Yo te iba a consumir esto Esto Quizá me iba a llevar más cosas Pero por tu pincha necesidad Te tratabas de vender Sí señor Sí, por tu mal servicio ¿Que ven? Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Por favor sin menos que me vas a poner prepotente, no, 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 muchachito, no entiende, te ubícate, ¿cuántos tienes? ¿cuántos tienes? bueno yo tengo 41, para que sepas, para que sepas, porque me ves muy jovial, ¿qué piensas? no, aquí te ubico y aquí te pongo en tu lugar, ¿qué tienes que decir al respecto? yo siempre a ellos los he tratado con respeto, no señor, hoy no, hoy te falló, hoy te falló, ¿y te buscaste seguridad para qué? para ricarme según tú, no un viejo, no un viejo las cosas son así, ¿seguiría cuya de qué? brother, mira brother, mira brother, tú te tomas para llegar a ser en la calle, te ponen unas cachitadas y te mandan a volar, ponte, ponte, yo te pongo en la calle y mira brother, mira brother, yo te pongo unas cachitas y te mando a volar, ojo, ponte bien verga, ponte bien verga, ponte bien verga, ¿querés hacerla, querés salvarla? ¿a su hora querés salvarla? no creo, yo no creo que tú quieras salvarla contigo afuera, ojo donde te encuentres afuera, ojo donde te encuentres afuera, mira, ojo donde te encuentres afuera, porque soy una pinche pantera, no soy una pantera afuera, si juegas como tú, me los como, ¿te viste? me los como, me los trago de un pinche bocado, güey, ojo, ojo, ojo ahí, ojo, yo me los como, promises como tú a mi mira, ojo, siempre me haces de su manera, a mi no me metes, a mi no me vuelvas a levantar de su manera, no, a mi no me metes, metete ya, metete. Gracias por ver el video.